¿Las polémicas de esta semana, Pablo, no son una estrategia para llegar al reality? No, mira, surgieron de forma espontánea. Yo acostumbro a ir a Radio Bio Bio porque me apaña nene. Soy bien amigo de Lárbaro Escobar. Bueno, me entrevistaron y yo estaba contando de lo agradable que me resulta viajar por Chile. Yo viajo todo el año, sobre todo en las carreteras que están preciosas. Las ciudades están lindas y en eso me acordé de Santiago. El único punto negro es Santiago. Valparaíso, alguna ciudad del norte porque fuimos a almorzar a la vega con la cara en mi polola y ya he contado esto tantas veces. Voy a resumirlo. Y está horrible alrededor, está muy feo. Y en general son la comunidad haitiana la que maneja el tema de las comidas afuera. Entonces está muy feo, está con carpa y todo. Y después dije en realidad a los delincuentes extranjeros, a los delincuentes en general deberían pasarles bala, una cosa así. En términos de darle herramientas a los carabineros, a la policía para que pueda defenderse y nos pueda defender a nosotros. Porque yo siento de verdad que vivimos constantemente en un clima de inseguridad. No hay ningún, por supuesto que hay barrios que son mucho más vulnerables que otros, pero aunque vivía en las condes, puta, y a los tres meses de vivir me robaron tres bicicletas. Y eran extranjeros los que se las robaron. A mi polola la atacaron, cachai en el auto, le tiraron piedra. Entonces, claramente hay una comunidad bastante grande de inmigrantes, especialmente venezolanos, que no se quieren adaptar a nuestra cultura. Pablo, ¿venezolano o haitiano? Los haitianos son la comunidad, yo creo, más antigua que hay en Chile junto con la peruana, que fueron los primeros en llegar. Gente muy cariñosa, ellos no causan problemas. Yo nunca escuchaba que tomen preso a un haitiano, no. Más que nada la gente de Venezuela. Ah, es que respecto de lo de la vida, ¿tú hablaste de los haitianos? Ah, hablé porque la cultura en general, hablé de la cultura extranjera en general, no exclusivamente los haitianos. Ya, no te referías a ellos particularmente. No, pero ellos sí manejan la comida y es horrible, ¿cachai? Porque en Chile no se puede, primero, estar indocumentado no se debe estar. Nadie va a otro país indocumentado, tú tienes que sacar visa, tienes que seguir la norma. Tú no puedes vender comida en la calle, no puedes ocupar los espacios públicos como la vereda, ni puedes dormir bueno en los parques. Claro, yo entiendo eso. Lo que pasa es que de ahí, córrele bala a todos los delincuentes. No, es un decir, es como que yo hubiera estado parrillando contigo, me nació así, de esa manera. Está ahí, muy relajado. Jamás pensé causar tanta polémica, ¿cachai? Y en todo caso, mantengo mis dichos, porque de verdad tenemos que hacer algo frente a la inmigración que no está autorizada. Me llamó Augusto, que tiene el restaurante ahí, me dice, Pablo, gracias. Bueno, mucha gente me llamó del mercado para darme las gracias por llamar la atención. Y es más, yo he sido demandado por la comunidad haitiana, hay un abogado que me mandó. Sí, se me quería decir, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, dame un segundo. Pero mira, yo te iba a preguntar, tú lo acabas de señalar, pero te iba a preguntar, han pasado varios días, se ha generado toda una polémica, muchísimas reacciones a favor de todo lo que tú planteaste, muchísimas reacciones en contra de lo que tú planteaste, se habla de xenofobia, de discriminación. O sea, te digo, un 90% de reacciones a favor. Tú planteas un 90% a favor. Pero yo vi de todo y no pasa nada, es parte de la libertad de expresión. Solo te quiero preguntar, si yo tuviera tres alternativas respecto a lo que tú planteaste en Radio Video Vivo, ¿te equivocaste en la forma? ¿Dos, te arrepientes? ¿O tres, mantienes tus dichos tal como lo dijiste? Mantengo mis dichos. ¿Mantienes los dichos? Sí. ¿Incluso cuando dice, trajeron esta cultura mierda? La forma no fue correcta, porque de hecho yo hablo con mucho garabato y estoy tratando de no hacerlo, para que no me reten ni mi polola ni mi mamá. O sea, porque siento a veces que no expreso las cosas realmente si no digo un garabato entre medio. Ah, ya. Y entonces, de esa manera, dije, no dije, para correrles balas, dije, pucha, la policía debería pitearse a todos los delincuentes. Eso fue lo que dije. Claro. Y tenía algún amigo que te haya dicho, Pablo, ¿qué dijo tu mamá, por ejemplo? Ya que me la nombran. No, mi mamá no tiene idea. No tiene idea. No, está bien. ¿Qué dijo Alberto Blas? El Alberto me apoyó. Lo único que me dijo, Pablo, vaya a tener la misma fuerza, inclusive más, si es que no lo dice que un garabato. ¿Alberto Blas te escribió, te llamó? Hablamos por teléfono. Hablamos por teléfono. Sí, hablamos normalmente. Sí. ¿Él te aconsejó que entrara en esta arena de la opinión? No, no, no. Si yo no fui a opinar, a la vivo, vivo. Fui a hablar de, porque tenía dos conciertos ese fin de semana. Fue el día lunes y el viernes y el sábado tenía que ir a Viña del Mar y después a Limache. Y surgió este tema que, ¿sabéis qué bueno que surgió? Porque la cantidad de gente que me ha parado en la calle, que me felicita y me dice, Pablo, qué bueno que te atreviste a decir algo que todos tenemos acá, pero por la hueá de los derechos humanos y qué van a decir, nadie se atreve a decir porque son inmigrantes. ¿Los derechos humanos son una hueá, Pablo? No solo una hueá, pero tampoco se debe abusar de eso, ¿cachai? Yo siento que hay mucho, especialmente la gente del Partido Comunista, no íbamos a hablar de política, pero es un área, se basa en, no corretean a la gente de todos estos lugares que yo te digo porque yo siente que atentan contra los derechos humanos y los derechos de las otras personas, de las que viven hace años, de las que son chilenas, de las que pagan impuestos, de las que están en una tercera edad y quieren caminar por Recoleta tranquilos, sin tener que tropezar con un hueón tirado en la calle. Los extranjeros también pagan impuestos, todos pagamos impuestos cuando compramos algo a través de mí. No, los extranjeros que están legalmente en Chile, que debe ser con 50%, con suerte, pagan impuestos, el resto va a dar. Se ponen en la regla compuesto. Pero el lío lo pagamos todo, el lío lo pagamos todo cuando compramos un chicle. Ah, bueno, sí, claro que sí. Pablo, ¿no te ha ido que te cancelen? Yo lo decía en la presentación, deben haber pocos artistas en este país con tantos éxitos como tú, un hombre que transversalmente era aplaudido y querido, y hoy día, a partir de una opinión, ¿cierto?, genera una división. Hay gente que dice, ¿cómo puedo haber dicho semejante barbaridad? Es un discriminador, es un xenófobo. Y tú dicen, espectacular, bien, los felicito. Se genera una división respecto de un artista. Alberto Plaza ha planteado incluso que ha sido cancelado. Es que Alberto, hay una gran diferencia entre Alberto y yo, con todo el cariño que le tengo, él habla de política. Él habla de género, ¿cachai? Gay, transgénero, ¿cachai? Yo no hablo de eso, ¿cachai? Pero lo que tú planteaste, a mi modo de ver, yo puedo estar equivocado, tiene una fuerte conectación política, Pablo. Salpícalo al gobierno inmediatamente, porque el gobierno es el que tiene que, el que debería tener las herramientas para controlar la inmigración, para controlar la inmigración ilegal en Chile. En nuestro país, chicos, somos 17 millones, no da para 4 millones de hueones extra. Ya empecé a garabatear. Sí. No da para 4 millones extra, no tenemos espacio. Bienvenidos los extranjeros que vienen a trabajar, como todos los peruanos que llegaron hace años, que tienen restaurantes exquisitos, que trajeron esa gastronomía del descueve, que muchas mujeres peruanas cuidaron a nuestros hijos. Hay un especial cariño, ¿cachai? Los haitianos, los primeros agentes de color que empezó a llegar, que llamaban la atención al principio y fueron acogidos con mucho cariño y lamentablemente Chile no da, no da la economía, entonces muchos se han regresado.